Hola, soy Paul Ferrer y siempre he llevado gafas Desde pequeño siempre he tenido que llevar gafas porque no veía nada Y cuando estaba sin ellas me podía hasta dar golpes en las paredes sin querer Pero menos mal que siempre llevaba mis gafas a todos lados Hasta que un día... ¿Qué? ¿Dónde están mis gafas? Sí, las perdí ¿Dónde están? Las he perdido Y desde entonces no veía nada Hola Paul ¿Quién es ese? Madre mía, qué borde Me saludaba a mis amigos y yo no les conocía Tuve que tomar una decisión Me opero los ojos Entré en una clínica y los doctores me operaron el ojo Sí, eso es mi ojo Y este fue el resultado ¿Qué? No veo nada Como en short solo se pueden vídeos de un minuto Os dejo en el primer comentario fijado el vídeo completo Corre a ver el vídeo porque os necesito